buenas noches vuelve y juega desde medellín colombia les habla santiago gutiérrez en este momento en colombia las 9 y 20 de la noche a las 10 en punto en las vegas en el hotel mg grande de las vegas para pelear dos boxeadores dos de los más famosos boxeadores de todo el mundo manny pacquiao y floy weatherman estos dos boxeadores para participar en la pelea del siglo más costosa en la pelea del siglo más vista por audiencia que van a pagar por ver no como antes en este momento las cadenas de televisión de todos los países del mundo que van a presentar esta pelea a los ciudadanos de sus países respectivos estas cadenas van a pagar para que la gente de cada país vea por ejemplo en filipinas en el día de hoy se recomienda que la gente desconecte las neveras para que esta transmisión pueda ser vista por todos los ciudadanos de las filipinas estos boxeadores de esta noche no son como mohammed ali no son como tyson son boxeadores que tienen algo de diferente algo que los caracteriza con relación a los boxeadores de los tiempos anteriores estos boxeadores al igual que los de la lucha famosa en méxico los luchadores en méxico que tienen máscaras los unos se disfracen como el santo como el demonio azul como mil máscaras pero estos boxeadores del día de hoy han ido mucho más allá por un lado tenemos a mania pacman apacheado que representa el personaje que le ayuda a su pueblo el hombre que hace horas de caridad el congresista que defiende a niñas y niños inocentes abusados el congresista que hace unos días defendió a una mujer acusada de tráfico de drogas y ayudó para que le salvaran la vida el hombre de familia con su esposa y sus hijos el hombre devoto de su religión un evangelista convencido en sus creencias un hombre que no despliega millones ni hace alarde de su fortuna un hombre que compró 3 millones de dólares en boletas para regalárselas a sus amigos en contraste con el otro boxeador mayflower el hombre que viene de la pobreza su papá lo metieron en la cárcel cuando vendía droga a los 16 años le tocó sostener a su mamá a su familia un hombre que tira los billetes al aire que le echa candela a los billetes para alumbrarse un hombre el niño bonito un hombre que desechó a su promotor y él mismo se convirtió en su propio promotor mayflower promotions un hombre que decidió ser su propio patrón ser el que maneja los destinos de su propia vida un hombre que en este momento hace el papel del hombre odiado versus en contra de el hombre de familia mani pacquiao pacman como el muñeco pac pacman que se come al que produce la plata han visto esto en internet el muñeco pacman estos dos personajes que no solamente se muestran por su fortaleza su velocidad su estilo sino su forma de vida hoy a las 10 de la noche van a participar en la pelea del siglo desde las vegas para que todos ustedes que me están escuchando prendan sus televisores y presencien esta interesante pelea las boletas cuando salieron a la venta entre mil mil quinientos dos mil dólares hoy en día una boleta al lado del cuadrilátero al lado del ring hay boletas que las están vendiendo entre 100 mil y 350 mil dólares 100 mil dólares son 230 millones de pesos para presenciar una pelea de óxido que puede durar media hora una hora solamente mil boletas fueron puestas a la venta el resto para una participación de más o menos 16 mil 300 espectadores fueron solamente entregadas a amigos de los boxeadores oa representantes de los boxeadores oa personas muy acaudaladas obviamente personas que paguen 230 millones de pesos por un puesto para presenciar esta pelea son personas que van a estos casinos a gastarse 500 mil 2 mil millones de pesos sin embargo y a pesar de que la gran curiosidad es la mezcla de fortaleza velocidad entrenamiento diario entrenamiento muy fuerte todos los días esta gente tiene su personaje tienen su papel que están representando y esta noche vamos a ver no solamente quién va a ganar sino quién va a sacar otra vez al boxeo un deporte que está atrás hace muchos años desde la época de mohamen ali desde la época de mike tyson cuando le murió la oreja a su contrincante no se ha visto nada igual que lo que vamos a presenciar esta noche mañana con otra historia vuelve y juega me despido ustedes santiago gutiérrez tengo una feliz noche no se pierdan la pelea